Puñal es el municipio que brinda la primera bienvenida a la provincia de Santiago por la autopista Duarte, y cuna del Aeropuerto Internacional del Cibao. Mi nombre es Daibelis Lantigua, soy estudiante de medicina y pertenezco al sector Los Castillos Puñal Santiago. Es un sector que se caracteriza por su tranquilidad, por su paz, por la seguridad que le brinda a las personas que vivimos aquí. Las noches son tranquilas, las noches son para descansar. En periodos de la noche, el inversor se descarga, compro velas para terminar mis estudios, ya que la luz se va a las 8 de la mañana y regresa a las 8 de la noche. Un incumplimiento constante, y ese traqueteo de día a día nos tenía cansados. Trabajábamos medio día con energía propia de la planta y consumíamos entre 10 y 12 mil pesos extra de combustible, más lo que se pagaba de Norte que rondaba entre los 15 y 16 mil pesos mensuales. Un consumo también en la casa con inversores, baterías que duraban año y medio, que la nevera no funcionaba al 100%, los alimentos a veces se dañaban. Ahora en la vida es más fácil porque la calidad de vida de las personas ha cambiado. La luz no se va, puedo hacer mi tarea de la casa a cualquier hora, cuando yo disponga, el del tiempo. El servicio de las 24 horas nos ha traído una extraordinaria mejoría. Y en mi particular, por el tipo de trabajo que yo realizo en mi empresa, que es de banitería, de fabricación de muebles, siento, sentimos un alivio, podemos cumplir un horario de trabajo de 8 a 12 y de 12 a 6, algo estandarizado ya, podemos cumplir con los clientes de manera eficiente. Mi vida me ha cambiado mucho, no tengo la preocupación que tenía antes de que los productos se me dañaran, de que le iba a dar más servicio a los clientes, de que los productos no iban a estar fríos y estoy más confiado ahora para cesar las huelgas que iniciamos. Yo como cabecilla principalmente fui la persona quien cerró allá la oficina de Norte y estos muchachos llegaron cuando ya no creíamos en nadie, que ya nosotros lo que creíamos era la huelga. Los muchachos de gestión social nos hicieron confiar en ellos, con su carisma, su dedicación y su profesionalismo, lo impusieron ante nosotros. Nos hemos llevado muy bien, ya que ella va a los hogares, en parte como mini charlas, porque dice, hay algunas cosas que nos favorecen a nosotros para disminuir el consumo. Hacemos lo que es la visita puerta a puerta para socializar con los clientes acerca de lo que es el ahorro de energía, cómo leer el medidor, cómo leer su factura. Hemos trabajado mano a mano lo que es ingeniería y obra, gestión social. El primer obstáculo que hemos presentado realmente son la resistencia, la oposición al cambio, pero sin embargo, bien manejado, una asistencia ya con la parte social y una buena información, más que todo, hace que el trabajo sea un poco más fluido. La intervención en este municipio implicó la instalación de 1.250 postes, 61 kilómetros detendidos de media tensión y baja tensión y más de 1.600 luminarias. Estos trabajos se ejecutaron con una inversión de 6.6 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Seguimos trabajando por un sistema eléctrico sostenible, estable y eficiente para un mejor país.